Mientras en Santa Cruz se aprestan para ingresar a un paro cívico indefinido en los próximos 60 minutos, en La Paz se ha llevado a cabo una Asamblea de la Paseñidad que prefiere apostar por movilizaciones y no así por un paro cívico ni de 24, ni de 48, ni un paro cívico indefinido. Hoy se llevó adelante la Asamblea de la Paseñidad, se registraron algunos incidentes en las puertas del Teatro Modestas al Ginés, y es que solamente podían ingresar los sectores y personas acreditadas. En medio de todo esto, la concejal del MAS, Roxana Pérez del Castillo, se molestó y trató de hacer ingresar a otras personas que querían participar de esta Asamblea de la Paseñidad, lo que terminó en algunos incidentes. ¡Entre, señora! ¡Entre, entre! ¡Entre, que pasen las señoras! Así comenzó la Asamblea de la Paseñidad con el intento de la concejal Roxana Pérez del Castillo del Movimiento Socialismo para que ingrese hasta el Teatro Modestas al Ginés y dejar que otros también ingresen. Mire cómo nos faltan el respeto a los grupos de choque del alcalde, estamos viniendo nosotros, tenemos un mandato por ley, soy parte de la Asamblea de la Paseñidad. Lo que sucede es que el señor Arias ha manoseado estas instancias y la gente que realmente representa la paz está fuera. Después de varios forcejeos, la legisladora municipal de La Paz logró ingresar hasta el teatro entre empujones y gritos para hacer escuchar su voz. ¡Está lastimando a la concejal! 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 ¡ ¡Una! ¡Y miren cuántos guardias hay! ¿Qué les pasa? Esto ya nos da. ¡Cinco bases! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven más, señora! ¡Ven más, señor! ¡Ah, guau! ¡Me están lastimando! ¡Ven más, señor! Logro ingresar finalmente la concejal del MAS y al interior de la Asamblea de la Paseguidad cuando hacía uso de la palabra empezó a fijar una posición cuestionando y criticando al alcalde y algunos sectores lo que provocó que inmediatamente sea silbada y aguchada. Vamos a ver las imágenes. Estamos a punto de perder el 56% del territorio del municipio de la Pase por la falta de delimitación por la falta de acción de parte del gobierno autónomo municipal que hoy está a su cargo. No se puede llevar a cabo un proceso censal cuando no se tiene clara la delimitación territorial porque emerge justamente de esta instancia. El segundo punto, alcalde, es que su persona conoce... ¿Puedo seguir la pregunta? Voy a seguir la palabra. Voy a seguir la palabra. Otro de los problemas que se tienen para llevar a cabo extenso es la falta de registro catastral. Más del 70% de la población del municipio de la Paseguidad tiene un problema en el registro catastral. El registro catastral alcalde es una parte de la tierra que mantiene la política y es un trabajo que tiene el gobierno autónomo municipal. Ustedes van a usar un registro y el registro catastral y la de la disminución es lo que se llama el municipio de la Paseguidad. Bueno, pero eso no fue todo. Se registraron enfrentamientos físicos y verbales en las afueras del Teatro Modesto San Ginés mientras se desarrollaba la asamblea de la Paseguidad. Unos y otros sectores se arrojaron naranjas, huevos, se insultaron, incluso llegaron a los golpes. En inmediaciones de la Casa de la Cultura mientras se desarrolló la asamblea de la Paseguidad, grupos a favor y en contra de la misma se enfrentaron física y verbalmente, pero también se arrojaron huevos y cáscaras de naranjas. Se gritaron golpistas y pititas entre otras arengas bajo una tensión por las determinaciones en el marco de la realización del censo. No se comían golpistas el pedófilo del Evo Morales y el sexismo malante si no era alcalde no hubiera habido desarmamiento de Chávez. ¡Golpistas! 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 ni de 24, ni de 48 horas y menos aún un paro cívico indefinido, pidiendo censo de población y vivienda en el año 2023, como lo está haciendo Santa Cruz. El alcalde de La Paz, Iban Arias, fue el encargado de dar lectura a esta resolución. Vamos a ir, vamos a leer las resoluciones, era la nota 3 de Daríl, pero bueno, luego vamos a ir, esta es la resolución de la Asamblea de la Paseñidad, primero solicitar al gobierno central a que convoque una cumbre nacional por la paz y el censo para dialogar y definir los siguientes puntos. Definición de la fecha del censo en el segundo semestre del año 2023, estableciendo como plazo de entrega de resultados de población en los siguientes seis meses después del día del censo y la entrega de resultados finales a los 12 meses de la misma fecha, análisis de la alternativa de desarrollar un conteo intercensal poblacional a nivel nacional, proyectar una ley nacional de censos oficiales para asegurar que su desarrollo sea cada 10 años, establecer mecanismos de compensación para los gobiernos autónomos municipales pequeños, actualización del padrón electoral, plantear la modificación de la composición de la Cámara de Deputados en el punto 1. Vamos a seguir conociendo el punto 2 de esta resolución de la Asamblea de la Paseñidad, solicitar al gobierno transparentar toda la información sobre el desarrollo del censo de población y vivienda para que el país conozca el desarrollo del proceso. El punto 3 de la resolución establece realizar una marcha masiva por el censo 2023 y la unidad con representación de todas las organizaciones vivas del municipio paseño. Y cuarto, exigir al gobernador del Departamento de la Paz con participación del Vice Ministerio de Autonomías, la convocatoria a una cumbre con los gobiernos autónomos municipales del área metropolitana para darle solución definitiva al problema de límites territoriales. Es la resolución de la Asamblea de la Paseñidad que se ha conocido tras la reunión que se ha llevado adelante la tarde de este día viernes. Vamos ahora sí a escuchar, fue el alcalde de la Paz, don Iván Arias, el encargado de dar a conocer la posición oficial. La primera resolución habla de solicitar al Gobierno Nacional, convoque a una cumbre nacional por la paz y el censo, para dialogar y definir los siguientes puntos. Definición de la fecha del censo, el segundo semestre del 2023. Análisis de la alternativa de desarrollar un conteo intercensal poblacional a nivel nacional. Proyectar una ley nacional de censos oficiales para asegurar que su desarrollo sea cada diez años inevitablemente. Establecer mecanismos de compensación para los gobiernos autónomos municipales pequeños. Actualización del padrón electoral y plantear la modificación de la composición de la Cámara de Diputados. Segundo, solicitar al Gobierno transparentar toda la información sobre el desarrollo del censo. Tercero, realizar una marcha masiva por el censo y la unidad nacional con representación de todas las organizaciones vivas del municipio apaseño. La Asamblea de la Paseñidad se solidariza completamente con las medidas adoptadas por los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Oruru y Beni, en defensa de la realización del censo durante la gestión 2023. Bueno, sí, es la Asamblea de la Paseñidad apuesta por movilizaciones y de momento no decide ir a un paro cívico en el Departamento de la Paz. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estamos aquí con la concejal del MAS, como dicen en la Paz de Ñeque, ¿no? La concejal Pérez del Castillo, hoy han visto ustedes, le dijeron de todo y aún así logró entrar y hacerse escuchar. Y vamos a conversar también con el concejal Oscar Sogliano para conocer la posición del otro lado, ¿no? Está por un lado la concejal del MAS y el concejal que representa al partido político de Don Iván Arias. Cuando regresemos también vamos a ir hasta el Cristo Redentor, estamos a tan solo 60 minutos, una hora del inicio del paro cívico indefinido en Santa Cruz. No se vaya, ya regresamos.